Vamos a hablar contacto con un colega venezolano Diego, Alfredo Coronis que estuvo escribiendo con él el día de ayer y agradecemos por supuesto por este contacto telefónico, él va a estar en el partido hoy, él va a estar en la cancha, en el Monumental y bueno, les saludamos, Alfredo Coronis, periodista deportivo venezolano con nosotros, te saluda Hugo González, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos desde acá de Maturín, un abrazo para todos ustedes Gracias Alfredo por este contacto, aquí le tengo a mi compañero Diego Martínez Muy buen día Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo Igual Alfredo Alfredo, vi que estabas a full, estuve mirando tus redes sociales y por sobre todo tu cuenta Instagram y vas a estar en la cancha hoy, ¿no? Sí, me toca transmitir con la emisora con derechos de radio de la Selección Nacional Vamos a transmitir desde tres horas antes de arrancar el partido, así que sí, nos vamos a ir bien tempranito al estadio Además que hay una programación especial durante todo el día y bueno, estamos muy metidos con el tema de la Selección Nacional Alfredo, preguntarte, ¿cómo está la Selección Venezolana después de lo que fue esa primera presentación ante Colombia donde el resultado no se dio? Pero obviamente hay que dar vuelta a la página, ¿hoy cómo se encuentra la Selección? Mira, yo considero que hay un estado de ánimo positivo, creo que está presupuestado perder en Barranquilla Por ratos dio la sensación que se podía empatar al menos y bueno, un descuido terminó dándole el triunfo a Colombia Y creo que lo han asimilado con mucha madurez y bueno, yo creo que hay las mejores energías hoy para jugar contra Paraguay Solo hay una baja, el jugador Jesús Doña Bueno, que de hecho ya está entrenando con su club en Estados Unidos, en Filadelfia, en los montandores sociales Un golpe en la roja Salvo alguna novedad de última hora, están disponibles los jugadores convocados por Bocha Batista Así que creo que hay buen ánimo para enfrentar a Paraguay ¿Qué le dio este entrenador Batista a la Selección Venezolana? Él, tengo entendido que es hermano del Checho Batista, entrenador argentino Fue asistente de José Néstor Peckerman, ¿no? Cuando Peckerman estuvo al frente de la Selección Minotinto ¿Qué se puede decir de este entrenador? ¿Cómo le gusta jugar? ¿Qué estilo tiene en este caso Alfredo? Sí, en los últimos años, en las últimas eliminatorias, en las últimas, digamos, dos o tres eliminatorias Venezuela había apostado a jugar, a recuperar la pelota y descargar un pelotazo hacia un costado Tenemos volantes hábiles y correr y después lanzar un centro y buscar a Salomón Rondón Eso era básicamente la estrategia de ataque de Venezuela Hoy en día con Bocha Batista hay algo más elaborado, hay un poquito más de tenencia De conexión entre las piezas del mediocampo Ataque, buscar más herramientas ofensivas y también el orden Lo que pasa es que también la eliminatoria pasada fue muy desastrosa para nosotros Dentro de la cancha y fuera de ella Porque recordemos que la Federación Venezolana de Fútbol estuvo intervenida por la FIFA Hubo temas políticos, temas de política deportiva también Y eso terminó reflejándose aparte del tema pandemia Mientras las otras federaciones lo manejaron muy bien, los protocolos sanitarios Aquí hubo una epidemia enorme, una concentración que casi se fue con un equipo alternativo a la Copa América 2021 Entonces hemos sufrido mucho por la cancha Y hoy el entorno del fútbol venezolano agradece un poco que estemos hablando de fútbol Básicamente, que las cosas estén más tranquilas Y yo creo que esa tranquilidad es importante Bocha ha trabajado con todos los recursos disponibles en la Federación Y bueno, hay muchas expectativas con él Alfredo, te pregunto, te tiro nombres Como el caso de Tomás Rincón Darwin Machís Jefferson Soteldo Salomón Rondón ¿Son las piezas claves hoy en la selección venezolana? ¿O quién es, digamos, el jugador que hace la diferencia en todo el plantel? Mira, ya Yo creo que este es el último ciclo para Tomás, para Salomón De hecho, hay dudas si puedan completar la eliminatoria Por la edad, por todo lo que han dado Por su situación en sus clubes Hay talentos emergentes Como Yángel Herrera Que juega en el Girona de España Que es interior por la derecha o por la izquierda Que juega muy bien Cristian Cáceres Jr. que está en el Toulouse francés A partir de eso, Darwin Machís Que viene de marcar dos goles con el Cádiz La última jornada de la Liga Española Entonces, ahí hay nombres bien interesantes para Yo digo que el avionotinto es una clase media fuerte Pues a lo mejor no tenemos un Miguel Almirón, por ejemplo Que es una figura de talla mundial Pero tenemos varios jugadores, digamos, clase media Que se han consolidado en ligas europeas Y bueno, aquí importante es hacer grupo Y ser fuertes como grupo Alfredo, estuve escuchando ayer la conferencia de prensa Donde habló el entrenador Y por supuesto también estuvo Tomás Y un colega suyo le pregunta al entrenador Sobre Paraguay Y bueno, siempre destacan a nuestro sector defensivo Nuestro juego aéreo Y ante eso, te consulto De por ahí, ya que Paraguay es un poco más quizás No sé si decirlo defensivo O va más a lo físico ¿Venezuela podría sacar provecho en el trato de la pelota? En los toques, en la transición ¿Qué se puede decir respecto a ese detalle? Sí, la pregunta fue mía La pregunta fue mía Porque me puse a revisar estadísticas De los cinco partidos de Conmebol Y particularmente de la eliminatoria Conmebol Que pasó a la primera fecha Y particularmente de este Y por largo, por largo, larguísimo Paraguay fue el equipo Que más duelos aéreos defensivos Ganó con 24 Y creo que el que le seguía Posiblemente haya sido Creo que Brasil, Uruguay No lo recuerdo ahorita Y era con 15 Entonces tú ves Que hay un poderío Una batería antiaérea de Paraguay Muy potente Y creo que es inútil atacar por arriba Entonces por eso plantea la pregunta Y por eso aquí muchos especulamos Que puede entrar Joseph Martínez El compañero de Lionel Messi En el Inter de Miami Y bueno, buen amigo Gran amigo Muy, muy cercano Con Miguel Almirón, por cierto Para empezar a jugar por abajo Para tratar de buscar Otras alternativas al gol Porque yo considero Que por arriba Va a ser casi imposible Ya que Paraguay Tiene una batería antiaérea muy buena Entonces yo creo que Esa asociación puede ser importante Los desbordes Como un Soteldo Que juegue por abajo También puede ser una opción Sabarino Que también le gusta jugar A ras de césped Me parecen alternativas Que pudieran servir Contra Paraguay Tengo dos últimas Preguntitas Alfredo Y después te dejamos libre Porque sé que vas a tener Una jornada hoy Maratónica prácticamente Siguiendo también A la selección venezolana La cancha ¿Cómo está el estado Al campo de juego? ¿Qué se puede decir del estado? Se va a jugar en cancha De Monagas, ¿no? Sí, la cancha Del Monagas Sport Club De hecho se van a jugar Los tres partidos Del local de 2023 acá Los tres que quedan de año Es un clima Muy caluroso Muy, muy caluroso Creo que algo parecido A lo que se está Viviendo ahorita en Asunción Lo hablaba con algún colega En algún otro programa El Césped está bueno Está bastante bueno Es un estadio que Es el más grande del país Tiene capacidad para 50.000 personas Uno de los De los tres estadios nuevos Que se hicieron para la Copa América Fueron nueve estadios Seis remodelados Y tres nuevos Y bueno Ahí hubo una bonita expectativa Acá para ir a ver el partido En los exteriores del estadio Sí hay alguna parte de la fachada Que no ha sido Don Amor Se acabó el presupuesto En la pintura Y no alcanzó para ese espacio Pero hay otro espacio Que sí Se ha sido remozado Pero bueno Al menos Para la toma de cámara Se va a ver bien todo Entonces Hay una bonita expectativa Para el partido Habría mucha gente hoy Entonces Sí entiendo que Si no se llena Estaría por encima El 90% Se ha vendido bien La boletería Es lo que tengo entendido Excelente Alfredo Para cerrar Este contacto A modo de radio No sé cómo le podemos decir Porque queremos anotar ¿Puedes tirarnos El probable de Venezuela? Si querés Te tiramos nosotros El de Paraguay también Sí bueno Vamos a ver En el arco ¿Quién va? Y creo que esto es parte De la historia del partido Claro Algo que no se había visto acá Acá el centro A diferencia De 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 la ciudad de Sudamérica Aquí El centro de alto rendimiento La predio Como quiera llamarse No está en las afueras De la capital Sino que está en una isla La isla de Margarita Que es un sitio turístico Hermoso lugar Está aislado Sí 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 que es un lugar Muy chévere Eso tiene una historia Larguísima De manejo de fondo Desde la anterior gestión Que fue intervenida Por FIFA Sí Que el dueño De esos terrenos Era el presidente De la antigua federación Y se la vendió Y se la compró el mismo Ok Entonces Pero nunca antes Una selección nacional Para eliminatoria Había concentrado Ni para el juego visitante Ni para el juego local Ahí en Margarita Entonces Concentraron en Margarita Viajaron a Colombia Volvieron a Margarita Y recién fue allá O sea No hicieron ningún trabajo Que es maturo Entonces ha sido muy hermético Pero yo diría Que va con Rafa Romo En el arco Alexander González González Como lateral derecho Sí después Jordan Osorio Y Wilker Ángel Como centrales Wilker Ángel Perfecto Lateral por la izquierda Miguel Navarro Yo creo que habría La primera modificación Sí Pasaría ahora 4-4-2 Con Tomás Rincón Y Ángel Herrera Sí Jefferson Soteldo Para mí pudiera ser Una modificación Como extremo Por la izquierda Machi jugar Por la derecha Y al ataque Joseph Martínez Y Salomón Rondón Martínez y Rondón Espectacular Muchísimas gracias Alfredo Vas a tener mucho trabajo Me imagino ¿Ya desayunaste? Me imagino ¿O no Alfredo? No, no, no No me he desayunado todavía Estoy enviando unos videos ¿Qué hay de menú hoy Alfredo? ¿Qué hay en el menú? No he bajado Pero imagino que hay arepas Eso es infantable Arepas y empanadas Las empanadas son muy tradicionales Acá del oriente de Venezuela Perfecto Alfredo Gracias por el contacto Y muchos éxitos En tu trabajo hoy No, un abrazo Un abrazo Gracias por tomarme en cuenta Y bueno Que hoy gane el fútbol Y de verdad Hace unos años Estuve en Asunción Y el paraguayo Es gente muy querida Muy noble Muy alegre Y bueno De verdad que le tengo Mucho cariño Al pueblo paraguayo Y bueno Que hoy gane el fútbol Un abrazo Y gracias por tomarme en cuenta Abrazo a todo el pueblo venezolano Muchas gracias Alfredo Coronis Periodista deportivo Que va a estar en la cancha Diego Martínez Y bueno Yo quiero que gane el Paraguay Mira Saluda al colega Pero que pierda Venezuela También Un abrazo Un abrazo